Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien, que disfrutemos juntos este momento, este encuentro con Martín Parlato, justamente en la previa, mientras ustedes iban entrando, yo les decía que me había encantado su charla web, y él me ha dicho que le habían dicho que había pedido autorización a improvisar y a fluir. Así que esa es la invitación, Martín, a que fluyamos, a conocerte, a conocer el testimonio de tu vida, que es súper interesante, súper inspirador. Nosotros en la Fundación del Tucumán venimos haciendo este ciclo de mano a mano con empresarios tucumanos. En realidad, soy el primer empresario que no es de Tucumán, con el cual charlamos. Así que nos gusta mucho tu historia, nos gusta mucho lo que tenés para decir. La Fundación del Tucumán es una fundación empresaria, un esfuerzo colaborativo de las empresas para trabajar para el desarrollo de Tucumán. Entendemos que el capital humano, el tomar nuevos conocimientos, entendemos que el poder de las ideas es tremendo. Una idea que uno aprende, una idea que uno incorpora, una idea que uno hace suya, nos transforma, nos transforma para siempre. Entonces somos como grandes impulsores de las ideas. Yo soy un fanático de las ideas, de aprender nuevas ideas, de escuchar nuevas ideas, y eso es lo que estamos haciendo en la Fundación. Así que este ciclo, de alguna manera, se inscribe dentro de eso. Yo soy Virgilio Raiden, soy presidente de la Fundación del Tucumán. Me honraron pidiendo que sea presidente hace ya cuatro años. Y la verdad es que la Fundación a mí me cambió la vida en muchos sentidos, y estoy muy contento hoy de poder hacer esto pretendiendo inspirar y apoyar la vida de otras personas tucumanas y de otros lugares que nos escuchan siempre. Bienvenido Martín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer Virgilio, Alberto, y a toda la gente que nos está acompañando. La verdad que muy feliz de estar acompañándolos a ustedes, y de estar junto a toda la gente amiga de Tucumán, que es mucha, y que bueno, esperamos ver muy pronto por ahí. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, a ver, estoy seguro que la mayoría de los que nos están escuchando ahora o nos van a escuchar en el futuro, ya te conocen. Pero muchos no, probablemente no. Así que me gustaría, si querés, empezar presentándote como vos quieras. Dale. Bueno, soy Martín Parlato, soy emprendedor desde hace muchísimo tiempo atrás. Tengo hoy ya 44 años, empecé a emprender a los 17. Y la realidad es que, nada, soy argentino, vivo entre Buenos Aires y Estados Unidos, viajando un poco por temas de trabajo. Y soy CEO y fundador de Possible, que es una compañía multimedia, que produce y distribuye contenidos, iniciativas y eventos de impacto social alrededor del mundo, ya desde hace 10 años prácticamente. Este próximo año estamos cumpliendo 10 años. Pero como te decía, soy emprendedor bastante serial desde los 17 años, que fundí una primera empresa de temas de inversiones y que aún continúa desde ese entonces. Al mismo tiempo estoy cofundando otra compañía que próximamente estoy por lanzar y he fundado distintos startups y negocios en distintas industrias en los últimos 25 años. Hoy estábamos charlando con un grupo de empresarios y unos periodistas en una reunión anterior a las 3 de la tarde. Y un amigo mío comentaba una frase que la escuchamos por ahí, que dice, no emprendan, es una trampa. Como una cosa de decir, ojo con el romanticismo del emprendedurismo. Es como una advertencia, ¿cierto? Pero le pongo esa frase porque me gustó. Quisiera que tenemos para hacer mucho doble clic en lo que acabas de decir. Pero empecemos por lo de emprendedor serial. Emprendedor serial. Es como diciendo, sos un emprendedor, has emprendido en Argentina. ¿Qué podés decir sobre emprender, sobre el mundo del emprendimiento? ¿Y qué aprendizaje te dejó todas las experiencias que tuviste? Bueno, a ver, yo empecé a emprender por necesidad. Y después se convirtió en una sana adicción. Pero empecé por necesidad porque, bueno, a los 7 años a mí me tocó perder a mi viejo en mis brazos. Y fue un sacudón muy grande para toda mi familia. En los siguientes 15 años me tocó perder a gran parte de mi familia. Mi vieja se enfermó y perdimos nuestra casa, perdimos nuestros ahorros. Nos quedamos en la calle y tuve que salir a vender toda mi ropa para poder comer. Así que un poco empecé a emprender por necesidad. Y a partir de ahí empecé a enamorarme de lo que significaba emprender. Siempre, como decía Mandela, ser dueño de tu alma y capitán de tu destino. Y la verdad que siempre me gustó sentir que yo iba dirigiendo mi vida acorde a mis sueños y apuntándole a mis sueños. Siempre hablo de los sueños y de la importancia de los sueños, pero también hablo de la importancia. Y justo hoy lo decía en una nota para la cesta que hice, con motivo de esta charla, que está bueno tener sueños y está bueno soñar en grande, porque es súper importante soñar en grande para un emprendedor, pero es muy importante que ese emprendedor le ponga tren de aterrizaje a esos sueños. Porque si no, los sueños no se concretan y quedan en la nube. Los aviones necesitan aterrizar en algún momento. De hecho, nuestro nombre, Possible, tiene un punto final, porque nosotros estamos convencidos que todo es posible, pero el punto final es lo que implica, e implícitamente nos está diciendo que las cosas se tienen que hacer posibles, tienen que tener un final, tienen que tener un momento de consecución. Y la verdad que ese ha sido el gran objetivo de mi vida, escribir en un cuaderno Gloria, cuando me quedé en la calle, que me gustaba la palabra Gloria, podía haber elegido el Rivadavia o el Gloria, y la verdad que el Gloria como que tenía un poquito más de corazón. y la realidad es que en ese cuaderno Gloria me escribí mis sueños y empecé a apuntarle a mis sueños con mucha pasión, con mucha obsesión, con mucho trabajo, con mucha gana de ver los hechos realidad, Possible es uno de esos tantos sueños, y afortunadamente se han dado. Pero fueron producto de muchísimo, muchísimo trabajo. Perfecto, es como que estás diciendo que están los sueños, es la materia prima del emprendedurismo. Necesidad, también, es lo que te ha empujado a ser emprendedor. La necesidad ha empujado a sueños. Tren de aterrizaje me gustaría que profundicemos un poquitito sobre esa metáfora, porque creo que los sueños de por sí son un motor inicial, pero no hacen que uno se transforme en un emprendedor. Uno puede ser simplemente un soñador. Y hay un paso entre ser un soñador y ser un emprendedor. Sí, Kennedy decía, soy un idealista sin ilusión, y creo que tiene que ver con eso. Que nosotros podamos entender que hay una parte que es para inspirarnos, que es para soñar, que es para llenarnos el corazón, y para realmente innovar con la mente y pensar más allá de lo que quizás ha sido conocido hasta hoy. Pero después hay un momento en el cual uno tiene que hacer muchísimo foco, muchísimo trabajo, hay que agarrar pico y pala, hay que trabajar, hay que estar muy incómodo. Yo, contrariamente a lo que mucha gente dice hoy, que emprender es para todos, yo creo que no es para todos, y soy un convencido de eso, y no me gusta generarles falsas expectativas. Doy muchas charlas a veces para jóvenes, y no me gusta generarles falsas expectativas, porque creo que es necesario que nos digan las cosas como realmente son, con las cosas malas que puede tener la aventura de emprender. La aventura de emprender, si vos no la sentís en el estómago y no te está doliendo, y no te hace mucho ruido, y no estás incómodo, difícilmente puedas llegar a alcanzar algo trascendente a la hora de emprender. Porque implica eso, implica muchísimos momentos de soledad, implica muchísimos momentos de incomodidad, y tenemos que salir de esa zona. Creo que hay una moda muy grande hoy con respecto a la palabra entrepreneurship y emprendedorismo, se ha vuelto una moda muy grande, y creo que en algún punto es peligroso, porque el mundo lo que necesita es gente feliz que ame lo que hace. Y si vos sos una persona feliz, buena, y amás lo que haces, siendo emprendedor, o siendo empleado de una empresa, vos le haces bien al mundo, y te haces bien a vos mismo. Entonces, creo que esta idea de generar a veces una moda que puede forzar a que mucha gente que no está lista para emprender, o que no quiere emprender en el fondo, sienta que debe emprender, no es del todo sano. No, no es sano. ¿Y qué podemos hacer? Porque dentro de la audiencia, en este momento, podemos tener gente que sí tienen ese perfil, que pueden ser felices siendo emprendedores, y otros que no. En tu experiencia, ¿cuáles son, crees que son, para que cada uno pueda hacer como un autotest, un checklist de decir cuán emprendedor soy, o cuán recomendable es el camino del emprendedor para mí? ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, al que está sufriendo, yo lo que le digo es que sufrir es opcional. El dolor es inevitable, como dice la frase, pero sufrir es opcional. O sea, van a tener que pasar por dolor si quieren emprender. ¿Sí? Tener dolor. Pero después uno elige qué hacer con ese dolor. Si lo quiere convertir en algo positivo, o lo quiere convertir en sufrimiento, y convertirse en un paria de una situación. Yo creo que, por sobre todas las cosas, el emprendedor tiene que tener pasión, muchísima pasión, muchísimo compromiso. Tiene que tener valores, porque la realidad es que la vida es muy circular. ¿Sí? Y nosotros, cada paso que damos en la vida, en África una vez me dijeron que nunca nos vemos una sola vez. ¿Sí? Una vez que me estaba despidiendo de una aldea rural filmando un documental. Y la realidad es que es verdad. No nos vemos una sola vez. Acá en este mundo o en otro mundo nos vamos a volver a encontrar. Y la realidad es que ser una persona de bien, para mí, es parte de ese checklist que tiene que tener un buen emprendedor. ¿Sí? Porque si no vas a cumplir con muchos aspectos profesionales, pero que no tienen que ver con lo que hace a un buen emprendedor. Porque un buen emprendedor para mí le hace bien al mundo. No es un... El emprendedor, el emprendimiento que estés creando, que estés pensando en crear, tiene que mejorar la vida a algunas personas. Porque si no, no tiene ningún sentido. Cada emprendimiento nuevo tiene que cambiarle la vida para bien a algunas personas que estás eligiendo y con algún problema, con algún pain o con algún gain. Pero tenés que mejorarle la vida a las personas. Por lo tanto, y ese es el eje. La pasión es la llama, pero el sentido, el propósito siempre va a estar en el otro. En hacer y en ese sentido, cada emprendimiento debe hacerle bien al mundo porque si no, automáticamente desaparece. Un emprendedor que no le cambia la vida a las personas, no le compran y desaparece. Entonces hay que cambiar para bien la vida a las personas si no no hay emprendimiento. Definitivamente. Y creo que otra de las cosas que sí son condición para emprender y que realmente poder alcanzar el éxito en el emprendimiento es la coherencia. Porque lo que te da credibilidad en el tiempo es la coherencia. Entonces, si vos fuiste una persona coherente, independientemente de que vos puedas cambiar tu modelo de negocios, porque el modelo de negocios puede cambiar en un emprendimiento, lo que debería respetarse es la misión de ese emprendimiento. Y sí podemos cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo de negocios con tal de que la cuestión de fondo, que es la misión, se cumpla. Pero lo que hace cumplir una misión en el largo plazo es la coherencia en el tiempo. Que es lo que termina dando credibilidad. Porque no todos los, en realidad no todos, casi nadie emprende con una maquinaria grande de publicidad, de dinero para marketing y demás. Entonces vos, el emprendedor empieza golpeando puertas, empieza con su valijita, empieza con sus sueños, empieza a pichear en cada rincón del mundo por el que va, y lo que le va a dar credibilidad en el tiempo es esa coherencia. De volver a encontrarse esa misma gente en otros ámbitos y que vean que él siguió creciendo, que él siguió con su mismo mensaje, que él no bajó los brazos. Perfecto. La persistencia, sin duda, porque no es un camino fácil y la persistencia es necesaria, aunque no la obstinación, porque la obstinación es negar lo que está viendo de la realidad y es una frase que se usa mucho en Silicon Valley y es fracasar rápido. Es decir, esa es la obstinación, cuando es bueno fracasar rápido, aprender rápido, desestimar, barato, porque hay fracasos que son muy baratos. Ahora, cuando uno no lo puede ver y se obstina en eso, aunque el mercado no lo quiera, aunque, bueno, eso no es perseverar, eso es estar obstinado y negar las cosas de la realidad y se va transformando en un fracaso más caro, porque muchas veces hay que pensar que el fracaso es parte del camino y como se dice por ahí, profit or learning, es decir, o tenés rentabilidad en tu emprendimiento o tenés aprendizaje, tenés que aprender para que tu próximo emprendimiento salga más fortalecido de la experiencia de haber fallado en un anterior, ¿cierto? 100%, 100%, 100%, y obviamente el fracaso es necesario, es un paso necesario para que las cosas se terminen saliendo bien en la vida, ahí de vuelta otro warning, porque hoy está muy de moda hablar de fracaso y tampoco hay que tratar de romantizar, generar un romanticismo alrededor del fracaso porque no está bueno, el fracaso no es un lugar cómodo, sí es un lugar que nos va a llevar muchísimo aprendizaje y muchísimo crecimiento, nos va a llevar a un lugar mejor. ¿Viste fracaso? Como bien dijiste vos recién, después tenemos que empezar a afinar los tiros, y que menos balas podamos lograr el mismo objetivo, porque si no es muy complicado que nos enamoremos de ese fracaso y tengamos obstinación, que es lo que vos decías. ¿Y tuviste fracasos que te llevaron a aprender, a cambiar? ¿Qué relación podés decir? A partir de todo, en algún momento hemos tropezado, hemos tenido fracasos y aprendizajes de eso, que podés comentar. Sí, he tenido fracasos en los negocios, en el amor, en la vida, en los amigos, o sea, uno tiene fracasos porque es parte de la vida, lo que yo trato de... Mirá, yo siempre digo en muchas charlas que doy que una de las dos, o en realidad las dos grandes misiones que tiene una persona en la vida más allá de ser feliz, ¿no? por fuera de ser feliz y hacer feliz a alguien más, es uno conocerse a sí mismo, aceptarse, ¿sí? con sus miserias, con lo malo, con lo bueno y demás, y lo otro es aprender a soltar, ¿sí? Aprender a soltar es una de las partes más difíciles de la vida. A mí me tocó aprender a soltar a toda mi familia, ¿sí? Y a todos mis bienes, desde muy chico, y de hecho, hace muy poquitos días atrás, a mi madre, he tenido... soltar tiene que ver con un aprendizaje y con algo que nos hace crecer muchísimo. El fracaso es exactamente esto, la forma de lidar con el fracaso es eso, es, yo tengo que sacar un aprendizaje y después tengo que soltar, move on, o sea, vamos adelante, ¿no? Porque si no, viene el sufrimiento, viene eso en donde yo me hundo y no salgo adelante. Yo tengo que poder entender que tengo que atravesar esa barrera, tengo que soltar el fracaso sacar lo mejor de él y seguir. Hablemos de una frase que por supuesto la dijiste y yo la anoté porque tenemos que volver a hacer doble clic, que es que el mundo necesita gente feliz que ame lo que hace. Me encantó, me pareció una frase inspiradora y también hablaste de coherencia. Entonces yo supongo, intuyo que esa frase tiene coherencia con cosas tuyas y con cosas de lo que vos venís haciendo porque crees en eso. ¿Qué más podés comentarnos sobre esa frase o esa convicción o ese propósito? Bueno, yo traté a lo largo de mi vida de ser bastante coherente a la hora de elegir las cosas que hago y de las personas con las cuales me quiero rodear y francamente si no me hace feliz son lugares de los que rápidamente me voy. Y a veces eso ha implicado dejar pasar cosas muy grandes en términos de vida profesional. Pero estoy plenamente feliz de haber tomado esa decisión porque o las personas no tenían que ver con mis valores o porque el proyecto no estaba del modo en que uno sentía que debía ser. Hay que estar muy convencido de las decisiones que uno toma y hay que estar tranquilo con uno mismo en que para uno en ese momento fue la mejor decisión. Yo, de vuelta, como te digo, tengo que estar vibrando en lo que hago. Y para mí parte de vibrar también tiene que ver con la incomodidad. A mí me gusta estar incómodo todo el tiempo. Es parte de lo que propongo siempre en nuestro equipo que nunca caigamos en la comodidad, que siempre estemos incómodos y que estemos innovando y que estemos puyeando un paso más hacia adelante el límite que creemos que está impuesto o está dado por la naturaleza. Bueno, vamos a empujarlo un poco más porque así la humanidad va para adelante. Una especie de felicidad incómoda porque hablas todo el tiempo de la importancia de ser feliz pero también de estar incómodo. Sí, sí. Por eso tengo tatuada esta frase que es la contradicción es balance porque la contradicción es parte de la vida y es muy necesaria incluso la contradicción ayuda a tu ego porque si vos estás muy enamorado de tus opiniones y no tenés alguien que te contradiga o no tenés contradicción es como que no entra a la luz de otro como para alumbrarte con algo y para enseñarte algo entonces es súper importante tener momentos de contradicción por supuesto no estamos hablando de la contradicción de la corrupción y un montón de cuestiones que tienen que ver con otras cosas ¿no? Asumirnos contradictorios asumirnos humanos asumirnos que somos un manojo de contradicciones que también vamos tomando decisiones que nos van dando claridad pero que no somos unívocos somos multitudes que nos habitan y de alguna manera vamos armando ahí nuestra identidad así que me parece súper interesante planteo y pensaba ahora si querés te parece hagamos doble clic en Possible que es un entendimiento que nos da mucho para hablar dale contanos de eso bueno Possible es parte del resultado de esa vida y de ese camino que les contaba recién Possible es una compañía que nació a partir de un sueño muy personal yo en el año 2008 estaba en un momento muy particular de mi vida donde había superado todas esas o gran parte de esas adversidades que les conté estaba en un viaje en New York y en el medio del Central Park que es un lugar que me inspira mucho en memorias de John Lennon y demás y escuchando toda la música que a mi viejo y a mí me gustaba me hice cuatro preguntas que todavía me las hago hoy por lo menos una vez por mes que es ¿cómo ve el mundo? ¿cómo me gustaría que fuera el mundo? ¿cómo me veo yo en el mundo de hoy? ¿y cómo me gustaría verme en el mundo de mañana? ¿sí? en el mundo que yo puedo ayudar a crear y el resultado de esas preguntas fue mucha incomodidad porque vi que el mundo tenía niveles de desigualdad yo ya venía haciendo temas de activismo en privado nada público y la realidad es que noté una gran incomodidad en mí por ver que el mundo estaba en un lugar en donde había muchísima desigualdad muchísima injusticia social muchísimos temas que resolver y veía que muchas veces los medios ¿sí? o los ámbitos en los cuales las conversaciones se dan o el modo en que se dan las conversaciones no siempre son sanos porque muchas veces nosotros somos espectadores de una realidad que nos cuentan pero no nos dan las herramientas para transformar la realidad y si vos ves una realidad que es incómoda y duele y te hace mal o le hace mal a otro y no haces nada por cambiarla indirectamente te estás convirtiendo en un cómplice de esa realidad y lo que yo no quería era ser cómplice de una realidad entonces ahí soñé a Possible como una compañía que nació siendo una red social oportunamente para ayudar a cumplir iniciativas de impacto y al año se convirtió en una compañía multimedia que produce y distribuye contenidos e iniciativas de impacto social en el mundo que ya tiene todo este impacto y contá eso ¿cómo fue la red social inicialmente? porque después se transformó en la otra pero vamos a la red social tenía una red social distinta sí totalmente bueno de hecho fuimos la primera red social solidaria del mundo que así eran los titulares que en distintos lugares del mundo salían sobre Possible y la verdad que fue un proceso muy divertido porque obviamente recibíamos todo tipo de sueños de iniciativas terriblemente activistas increíbles en distintos lugares del mundo como gente que quería conocer a Angelina Jolie tomarse un café y creía que Possible lo iba a cumplir porque además pasaron que se cumplieron sueños de ese tipo yo me anoto en ese ¿cómo? yo me anoto en el de Angelina Jolie bueno te metemos en la lista también de todo porque fueron muchos los que vinieron así que Angelina va a tener bastante trabajo para cuando cuando se disponga a cumplirlo pero la realidad es que fue un proceso muy divertido porque primero principal yo no sabía nada de internet porque mis negocios tienen que ver con otros con otros rubros no sabía nada de internet y no tenía la más mínima idea de lo que era hacer una red social ¿no? pero de vuelta la incomodidad el desafiar mis límites el entender que puedo ir mucho más lejos de lo que yo sueño que puedo ir es lo que me lleva a meterme a veces en negocios donde desconozco muchas cosas y me gusta aprenderlas y la realidad es que a partir de ahí es que empezamos a transitar ese camino nos dimos cuenta que las historias de Possible tenían mucha fuerza pero que tenían mucha más fuerza si nosotros las contábamos con la sensibilidad y con la empatía que nosotros sentíamos esas historias cada vez que las recibíamos y ahí es que tomamos la decisión de matar a la red social y convertir a la compañía en una compañía multimedia y que empiece a producir en diferentes formatos todo lo que hace hoy bueno y ahora vamos a esa nueva perdón antes de ir contanos algunos sueños lindos que se hayan cumplido con Possible bueno de esa etapa de la red social bueno desde un nene que se llamaba Martín me acuerdo de Ushuaia con una enfermedad renal que pudo conocer a Riquelme que era uno de ese tipo de sueños que pudo conocer a Riquelme y bueno Juan Román a pesar de que es un hincha de River se comportó muy bien y la verdad que se comportó muy bien y tuvo un gesto increíble con él desde un activista puertorriqueño que quería limpiar playas para proteger a las tortugas marinas empezó solo en la playa y hoy a la fecha son más de 14.000 voluntarios que han salvado a más de 15.000 tortugas marinas y es una reserva ecológica en Puerto Rico de una playa y que ellos fueron los protagonistas de la última campaña que hicimos nosotros para Subway que salió a elegir a la mejor campaña de responsabilidad social de México en 2019 para proteger al océano entonces historias que han ido creciendo con el tiempo de un maratonista no vidente que quería llegar a la maratón de New York y afortunadamente pudo conseguirlo y corrió la maratón de New York y hemos tenido múltiples sueños en distintos países de una persona que quería tener su primer editorial en New York y un publicista y un publisher de New York lo ayudó para poder llegar a tener sus primeros libros una persona de El Salvador o sea la verdad que hemos tenido sueños increíbles y después vino la reconversión a la compañía multimedia que potenció eso muchísimo más ya vamos ahí ya vamos a la compañía multimedia qué aprendiste de esto de los sueños porque hay algo mágico en que alguien pase en limpio su sueño lo cuente tiene una botella escrita al océano de internet y la gente se comprometa qué hay ahí qué aprendiste de la humanidad en estas cosas porque es lo interesante ¿no? sí sin dudas bueno mira una de las cosas que aprendí es que uno tiene que hablar de sus sueños y tiene que contar sus sueños y tiene que dejar que otros cuentes sus sueños hay una teoría budista de las semillas que dice que cuando vos sembras una semilla en otro o cuando vos ayudás a alguien a cumplir su sueño lo que termina su sueño lo que termina pasando es que se cumple el tuyo ¿sí? porque obviamente los demás también te van a querer ayudar a vos y yo mi viejo fue un cumplidor de sueños serial que no tenía una red social pero era un tipo que se dedicó a ayudar a otros a cumplir sus sueños yo crecí con ese ejemplo y quise crear posible bajo esta figura de los sueños al inicio para ayudar a otros a cumplir sus sueños y finalmente lo que terminó pasando es que se cumplió el nuestro espectacular espectacular qué interesante esto de es como la cadena de favores Alberto siempre habla de la cadena de favores cuando uno ayuda al otro se inspira a cumplir el sueño y finalmente esto vuelve y es como interesante activar se activa algo en la solidaridad en el compromiso en la empatía que está genial vamos a la nueva etapa de un impacto grande que es la multimedia contanos de eso bueno a partir de ahí lo que dijimos fue un momento obviamente tuvimos un momento de crisis inicial en la época bueno fueron todas rosas porque había algunas personas dentro de la compañía que eran ex socios míos que querían convertir a la compañía en otra cosa y yo tomé la decisión de que no de que la compañía no iba a traicionar su misión jamás y que simplemente lo que íbamos a hacer era cambiar el formato ellos se fueron de la compañía seguí adelante con esta misión y con nuestro equipo y a partir de ahí nos quedaba muy poco dinero nosotros hicimos hicimos una ronda de inversión en el primer año de Posible antes de Nacer Posible levantamos una ronda de inversión con un dibujito en realidad en un papel y un PDF espantoso que habíamos hecho que tenía 13 lights nada más y con dos inversores que confiaron en nosotros creamos la compañía en Estados Unidos y ya en el 2014 nos estaba quedando menos dinero y agarramos ese dinero y nos fuimos a hacer un primer documental a África confiando en que lo íbamos a hacer bien en mi vida en mi vida había agarrado una cámara en mi vida había dirigido una película en mi vida había hecho eso pero de vuelta es esta incomodidad y esta búsqueda constante de desafiar lo que vos crees que está asumido para vos o es tu destino y nos fuimos a África cuento corto ese documental terminó en History Channel para 50 millones de personas y a partir de ahí empezamos empezamos con todo y hoy Possible ya llegó a 75 millones de personas con sus contenidos ahora este lunes vamos a estrenar un documental que acaba de ganar dos festivales internacionales en Flow que lo van a poder ver en exclusiva para Argentina Uruguay y Paraguay que se llama Cinco Corazones que habla sobre el maltrato a los caballos en la Argentina y la exportación de la carne de caballo a países europeos estamos haciendo un documental para liberar a todos los elefantes que hay en la región en cautiverio hicimos un documental para erradicar el trabajo infantil en la yerba mate que llegó a manos del Papa Francisco y ganó festivales y logró un proyecto de ley hacemos miniseries distribuimos contenido con Media Partners para llegar a esos 75 millones de personas tenemos un canal de noticias propio tenemos una agencia in-house propia creativa que trabaja con marcas internacionales y con más de 500 aliados entre ONGs gobiernos multilaterales y marcas para producir contenidos de impacto social y tenemos toda una división de eventos que produce un evento que se llama Posible Impact Day junto a Naciones Unidas así que digamos que desde ese viajecito a África a hoy han sido 6 años han sido 7 años de una montaña rusa ¿Y cuál es el hilo conductor de todas estas cosas que venís diciendo y de todos los documentales? ¿Cuál es el hilo conductor la identidad de Posible o el propósito? La misión de Posible que es identificar y empoderar socialmente a gente de cambio no importa el formato que tengamos que usar nosotros lo vamos a hacer por eso es que nos metimos en las charlas nos metimos en los eventos nos metimos en las noticias nos metimos en en la agencia creativa nos metimos en distribución de contenido nos metimos en producción de contenido y algunas sorpresas que van a venir que nos vamos a seguir metiendo en cosas locas pero bueno es parte de ¿Puedes repetirle a la misión de Posible por favor? ¿No te escuché bien? Identificar y empoderar socialmente a líderes de cambio Perfecto ¿Y ahí? ¿Cómo te estás yendo con eso? ¿Y qué cosas lograste en este identificar y empoderar a líderes? Bueno la verdad que cosas realmente increíbles nos han realmente han pasado cosas muy muy grandes en los últimos años por ponerte un ejemplo en el año 2019 hicimos una campaña para liberar a tres mujeres saudíes que el régimen saudí había secuestrado torturado y por manejar hicimos una gran campaña que se llamó The Freedom Drive en donde agarramos a una activista nominada al premio Nobel de la Paz que se llamaba Manal al-Sharif y que había sido torturada por el régimen saudí hicimos toda una campaña de punta a punta de Estados Unidos llevándola por un auto filmando un road movie y generando toda una campaña con un montón de conferencias que ella fue dando en universidades y demás y la verdad que logramos un impacto impresionante cuento corto por decirte cosas que pasaron en esa campaña Hillary Clinton la subió al escenario en Washington en un evento de Voces Vitales para hablar de la campaña YouTube nos permitió lanzarlo desde las oficinas de YouTube en San Francisco la campaña CNN nos dio la cuenta internacional de Instagram para que tuviéramos un día transmitiendo desde la cuenta de CNN logramos una open editorial en Time Magazine se generó tanta presión que terminó todo esto en una marcha en la embajada saudí en Washington para pedir la liberación de estas tres mujeres y finalmente dos de las tres fueron liberadas por el régimen saudí eso es desde un ejemplo muy loco hasta lo que te contaba de la yerba mate en donde hicimos un documental con la yerba mate por ejemplo hicimos un documental que se llamó Libres de Trabajo Infantil que también lo pueden ver en Flow y que básicamente habla de todo el trabajo infantil esclavo y la desidia la pobreza y la complicidad y la corrupción que hay detrás de la yerba mate que consumimos los argentinos y el objetivo de ese de ese documental era erradicar el trabajo que existiera un proyecto de ley apoyando el trabajo de una ONG que se llama Un Sueño para Misiones y la verdad que estamos súper contentos que después de varios años de estar batallando y de todo este logro el documental llegó a 60 millones de personas tuvo más de 150 artículos en la BBC en la CNN en Al Yacir en distintos medios internacionales el Papa Francisco nos permitió exponerlo en una cumbre mundial de jueces contra la trata en el Vaticano llegó a una cumbre mundial llegó al festival de Cannes y demás y hoy hay un proyecto de ley presentado por esta ONG para erradicar el trabajo infantil en los campos de la yerba mate en Argentina entonces algún elemento común que nosotros tenemos es que obviamente contamos las historias pero nos involucramos muchísimo en la agenda público-privada que pueda tener una historia de atrás y vamos a fondo y hasta que no logramos la causa no frenamos ahora con esto de los caballos hicimos una denuncia muy grande con una investigación de tres años y medio la elevamos incluso a través de los diferentes medios a medios internacionales fuimos tapa en la estampa en Yahoo en Newsweek en distintos medios internacionales en Reuters y lo que generó esto es una presión muy grande hay tres causas ya desde que se liberó el documental hay tres causas penales de las cuales una fue elevada a juicio oral y público contra uno de los acarreadores de estos caballos que roban caballos y que los que ilegalmente los paenan para mandarlos a Europa y ahora estamos en vistas de una buena noticia de que parece que la Comisión Europea puede llegar a empujar el hecho de que se prohíba la importación de carne de caballos de Argentina que es parte de lo que busca el documental entonces como veces a veces son batallas muy grandes las que libramos que nos llevan años y a veces son cosas mucho más cortas como por ejemplo lo que te contaba hicimos la campaña que salió elegida en México la campaña ganadora en responsabilidad social para Subway en 2021 en 2019 con la que logramos reducir el uso de plástico de uso único en las tiendas de Subway en Latinoamérica fue una campaña que hicimos para 19 países y bajó a un 40% la reducción de plásticos en solo tres meses de campaña que hizo un impacto gigantesco estamos hablando de 6, 7 estadios de River completos de pajillas entonces la verdad es que hay veces que son batallas más cortas hay veces que son más largas pero siempre estamos dispuestos a trabajar con todos los actores de la sociedad para ir para adelante y hacer que las cosas pasen ¿Cómo seleccionás porque el mundo tiene mil problemas para resolver y afortunadamente tiene un montón de líderes que están haciendo cosas para cambiarlo ¿Cómo seleccionás y cómo financiás además este trabajo tan complejo y de largo aliento? bueno ¿Cómo seleccionamos? nosotros permanentemente tenemos 500 aliados internacionales entre marcas ONG gobiernos multilaterales y demás entonces recibimos historias pero y además historias del público pero además nosotros investigamos historias que nos gustan y a partir de ahí tomamos una decisión de ejecutar una X cantidad de proyectos al año porque obviamente todo no se puede y además tenemos todo el trabajo también que hacemos con las marcas de la agencia creativa con lo cual tenemos un año muy intenso de hacer y hacer y hacer proyectos y una vez que y el financiamiento de estos proyectos muchas veces viene porque hay un aliado que quiere financiar esta iniciativa hay otras veces que son apuestas de Possible por un tema en particular que a nosotros nos preocupa o nos interesa y ahí con revenue propios de la compañía nosotros apostamos a financiarlo después por otro lado hay muchas veces que financiamos contenidos pero después son contenidos que nos compra una plataforma entonces en realidad el financiamiento entra después hay múltiples formas de financiamiento pero lo importante es que podamos que podamos seguir adelante haciéndolas extraordinario extraordinario estoy encantado todos estamos encantados escuchándote tengo varias preguntas de la gente te quiero empezar a hacer Leonardo Talarico dice ¿cómo logró el apoyo de la ONU y de qué forma se materializa? bueno yo el apoyo de la ONU lo logré en 2015 que viajé a Estados Unidos por un tiempo y estuve la verdad que golpeando la puerta bastante 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 tiempo y muchas puertas porque obviamente venía de Argentina una compañía por más que posible tiene sucede en Estados Unidos y es una compañía americana en realidad uno viene de Argentina y estaba golpeando puertas y demás y quería lograrlo me fui metiendo me fui metiendo en eventos me fui metiendo golpeando puertas de cara dura la realidad es que como creo que tiene que ser un emprendedor cuando quiere realmente empujar su sueño a todo nivel logré logré hablar con múltiples personas en diferentes ámbitos de la ONU llegué a la asamblea general de la ONU en 2015 planteé lo que quería hacer y a partir de ahí empezó todo siempre yo siempre digo que lo importante es convencer al primero a mí me pasó me pasó viajar a Barcelona mucho porque trabajé mucho tiempo con Javier Macherano y con el plantel del Barça que Javier fue embajador de Possible y en una charla que teníamos con él y con Gerard Piqué sobre el método Guardiola y cómo trabajar y cómo ir generando ideas y cómo convencer esas ideas y demás la realidad es que la conclusión es que uno tiene que apostar a convencer a unos pocos de que esto es posible y después al resto nos convencemos con el tiempo no podemos convencer a todos todo el tiempo y tener una gran cantidad de gente o una masa muy grande desde el inicio es lógico no va a pasar así entonces bueno hubo una primera persona que creyó esa primera persona me abrió una puerta una luz ahí dentro de las Naciones Unidas y yo fui ayudando a esa persona como decía Jerry Maguire ayudame a ayudarte claro creo a ver sos tenés una empresa que cuenta historias vos contás muy bien historias tenés un buen storytelling digamos y de alguna manera si yo digo si vos has picheado con tres slides de powerpoint y bueno tenés un buen storytelling tenés una buena historia que contar la contabas bien digamos qué podés decir esto más allá de que tenés una empresa que se dedica a contar historias cuán importante es esto de saber contar para un emprendedor saber vender transmitir emocionar comprometer qué podés decir de eso bueno nuestro eslogan es historias que mueven el mundo yo estoy convencido que las historias mueven el mundo porque lo inspiran porque lo llevan a otro lugar porque te transforman por dentro entonces nada lo primero es fíjense si la historia que están contando los mueve a ustedes ¿no? y después observemos qué le pasa al otro con lo que estamos contando ¿no? muchas veces en esto de las conversaciones o en el comunicar uno está tratando de todo el tiempo estar diciendo lo que uno quiere pero no está percibiendo lo que le pasa al otro con lo que uno dice ¿sí? y esa percepción de captar lo que le pasa al otro con lo que uno está diciendo es clave para poder perfeccionar la forma en la que contás tu sueño porque a mí me ha pasado que hay gente que se ha querido sentar una hora a escuchar el sueño de Possible y hay gente que me daba cuatro minutos y a esa gente hay que convencerla en cuatro minutos entonces es pitch cortísimo y bueno hay que poder ir haciendo esto de las dos formas claro claro por supuesto mira Constanza Regues te hago una pregunta de Constanza dice Martín ¿por dónde comienzo para crear una productora de contenido audiovisual documentalismo por ejemplo tengo las ideas y el contenido que quiero crear pero no sé por dónde arrancar para financiar el proyecto además el equipo de filmación y recursos humanos necesito viajar todo el contenido está en la naturaleza imaginate que arranco de cero solo tengo la idea y la fuente de información ¿qué le podemos decir a Constanza? bueno lo que le podemos decir es que se incomode y que salga a hacer lo que lo que probablemente no quiere hacer o cree que no debe hacer y en realidad lo que tiene que hacer es eso o sea incomodarse mucho o sea a nosotros realmente nosotros no teníamos absolutamente nada cuando empezamos con la parte de contenido ¿sí? de realización primero y principal porque no yo no dirigía películas no producía películas no sabía absolutamente nada sí mi pasión por el cine desde siempre sí mi pasión por la música sí mi pasión por las historias y la realidad es que lo que hay que hacer es conectar esos puntos ¿no? y esa pasión te va moviendo esa pasión va haciendo que vos vayas buscando la forma de conseguirlo a veces es porque salís a pichar la idea y conseguís financiamiento a veces es porque tenés algo que podés vender para conseguir el financiamiento y quizás no lo estás queriendo vender pero es ahí donde la tenés que jugar ¿sí? hay muchas formas ¿sí? pero lo importante es que ella no encuentre la que encontré yo sino que encuentre la de ella claro claro pero creo que lo que estás diciendo es muy valioso porque ese camino hay que quererlo lo suficiente hay que quererlo lo suficiente porque te tiene que llevar a hacer cosas que no tenés ganas o que son lugares incómodos para concretar ese sueño hay que andar por caminos incómodos pero bueno eso quiere decir que uno lo tiene que querer lo suficiente y por lo tanto como el ejemplo perfecto de vender algo que es de uno uno no puede decirle a un inversor poner plata en mi sueño pero yo no estoy dispuesto a ponerla es como ahí no estamos siendo congruentes ¿cierto? totalmente y creo que es parte de es muy necesario jugársela por lo que uno quiere por lo que uno cree no digo que no lo esté haciendo no estoy diciendo no, no obvio perfecto yo también pensaba lo mismo nos hemos ido para otro lado pero perfecto nos ha inspirado la pregunta de ella no estamos Paula Casadei acaba de hacer una pregunta que de alguna manera ya la hemos contestado de la idea la realidad como nace posible porque de alguna manera ese pasaje de la idea la realidad de lo que acabamos de contestar justamente bueno mirá yo esa idea la escribí en el 16 de octubre del 2008 en el Central Park y me tomé tres años porque tengo una empresa que tenía que dejar organizada para poder dedicarme full time a Possible y me tomé tres años para hacerla porque además Shakespeare decía que las improvisaciones son el mejor cuando se las preparan con lo cual lo que me parecía importante era que yo podía no saber nada de internet pero por lo menos tenía que parecer que sí en las dos primeras reuniones entonces me tomé el trabajo de estudiar un poco qué estaba pasando en el mundo de internet qué estaba pasando en el mundo de las redes sociales y demás y fui al choque de la realidad hice un viaje ahí estamos de vuelta y lo engancho con lo que nos preguntaba Constanza recién yo cuando lancé Possible me fui a Estados Unidos a lanzarla por una semana en medios de Estados Unidos y la realidad es que tomé la decisión cuando llegué allá de cambiar el pasaje y dejarlo abierto por 60 días y dije voy a recorrer de punta a punta Estados Unidos y hasta que no vuelva con más de 50 reuniones no vuelvo esa fue una decisión de incomodidad que me tomé volví con más de 70 reuniones hechas volví con reuniones en Google en Apple en Groupon en LinkedIn con directivos a los que les pedía reuniones y iba llegando porque un contacto me iba llegando al otro pero a nivel pesadilla o sea era el pajarito de twistos que iba pidiéndole a todos que me den ese contacto que me den ese contacto y llegaba entonces tiene que ver con eso con esa incomodidad cuando volví a Argentina que volví con una lista de preguntas gigantescas de cosas que teníamos que hacer porque la verdad que lo que habíamos imaginado no tenía nada que ver con lo que teníamos que hacer me senté en un café con dos inversores que yo conocía producto de de mi vida profesional y les dije yo tengo este sueño este es el mundo que me estoy imaginando les mostré esa teoría de las semillas y este es el mundo que yo me estoy imaginando en donde todos los actores estemos trabajando juntos esto es lo que quiero conseguir ustedes ya saben cómo soy yo de cabezadura de que si me propongo algo voy a dejar la vida por conseguirlo y confiaron y nos dieron la ronda de inversión para para empezar posible en Estados Unidos que fue una ronda de inversión muy grande para lo que es una compañía que no tenía ni un PDF pero pero bueno afortunadamente creyeron y yo siempre digo ahí en el mundo hay mucha gente que no necesita ver para creer que necesita creer para ver había una buena historia había un buen propósito Milagro Correa dice somos la historia que dejamos en el mundo interesante Sí Puede ser pero creo que sí la queremos a Mili mucho yo creo que sí pero también creo que hoy hay que entender el límite de lo que está hoy algo que está pasando en el mundo de las redes y en el mundo de la comunicación actual es que está pasando algo que Wendy Warhol predijo hace muchísimo tiempo atrás que era que en el mundo del futuro todo el mundo iba a querer 15 minutos y hoy está pasando eso yo creo que que ser la historia que dejamos en el mundo nos implica que todos tengamos que tratar de ser célebres en el mundo no confundamos la historia que yo dejo en el mundo puede ser la historia de un tipo de un almacén de un pueblito que le hizo bien al mundo lo importante es la huella que vos vas a dejar en la vida de las personas que te rodearon digo esto y hago esa aclaración porque hay mucha gente que cree que hacer algo por el mundo es trascender y ser célebre y no no tiene nada que ver con eso claro por supuesto perfecto hay una pregunta ¿cuáles son los canales para someter un proyecto a la consideración de Possible? si alguien tiene alguna idea o inquietud ¿cómo lo hace? Possible.com ahí o en las redes sociales de Possible Media ahí nos pueden mandar las historias hay unos formularios para llenar historias y demás y nosotros las recibimos permanentemente y después editorialmente vamos decidiendo cuáles son posibles en el corto plazo en el largo plazo en el mediano plazo algunas seguramente quedan fuera de scope pero tratamos de atender a la mayoría perfecto Martín ¿qué nos podés contar de Possible Day que es una actividad en la cual en la fundación estamos involucrados en el próximo Possible Day en Tucumán así que hablemos un poquito de eso estamos muy felices bueno Possible Impact Day es parte de de ese acuerdo con Naciones Unidas en el cual ellos nos han brindado todo su apoyo para que nosotros podamos avanzar con esta idea en 2016 empezó siendo un evento muy chico de 500 personas para llegar a ser un evento de más de 3.500 personas en su última edición ya hicimos tres ediciones del Possible Day es una es un ciclo de conferencias que produce Possible con el apoyo de Naciones Unidas y que une a speakers de distintos lugares y de distintas regiones y de distintos sectores porque vienen activistas vienen emprendedores innovadores celebridades funcionarios públicos vienen empresarios y el objetivo es que todos esos actores podamos empoderar la agenda 2030 y la 17 meta de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas que es la agenda del mundo por los próximos años y todos los objetivos que tenemos que lograr sociales y ambientales para que el mundo vuelva a una cierta situación de equilibrio y la verdad que es un día súper inspirador en donde hay charlas en donde hay paneles de discusión en donde hay talleres en donde hay actividades en donde hay activaciones en donde proyectamos documentales hay música en vivo arte y es un día súper inspirador que muy pronto con el apoyo de ustedes y de todos los amigos de Tucumán que nos van a acompañar vamos a estar llevando al NOA argentino querido por una cuestión de espacio de pandemia no van a poder asistir no podemos hacer una invitación presencial a todo pero sí se lo va a transmitir por streaming ¿cierto? y ahí se lo invitamos a todo sí es un evento que nosotros después lo comunicamos para millones de personas en medios nacionales e internacionales y obviamente también después hay una transmisión en vivo que la gente puede seguir y que puede acompañarnos en 2020 fue el único año en el que no lo hicimos la realidad es que por un tema de pandemia y porque es un evento muy inspirador muy transformador que tiene mucho sentido y que tenga por lo menos un componente presencial ¿sí? porque es un evento donde necesitamos encontrarnos sentirnos y tocarnos abrazarnos ¿no? y poder vivirlo de una manera muy particular así que este año volvemos y de la mano de Tucumán con unas buenas empanadas ¿por qué Tucumán? contame ¿por qué? porque nos orgullece nos encanta estamos felices de que sea acá ¿a qué se debe? bueno este año nosotros lo vamos a hacer en Barcelona y en Tucumán me gustan las dos ciudades las dos ciudades hermosas y a ver lo de Tucumán nació nosotros el posible sus primeras ediciones fueron en Buenos Aires y a partir del 2020 tenía el plan de expansión regional estamos ya en conversaciones con otras ciudades del mundo para poder hacerlo y en esta en esta edición de Tucumán yo fui speaker del congreso de PMI que fui invitado por por Migli y por todo el equipo de la agencia ahí y a partir de ahí fue un día muy transformador fue una charla muy emocionante la que vivimos y arriba del escenario ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? le metí el compromiso de que tenían que hacer el possible day adelante de toda la gente levantaron la mano asumieron el compromiso y y acá estamos acá estamos fantástico fantástico bueno tomamos la posta dice Mili así es perfecto Martín nosotros hacemos esto porque yo te decía creemos en el poder de las ideas en el poder de las historias en el poder del diálogo de contarnos de conocernos de saber en qué andás de conocer gente inspiradora que de alguna manera nos nos inspira y nos incomoda porque las preguntas que vos te has hecho en el Central Park que es cómo ves el mundo cómo quisieras verlo cómo te ves a vos y cómo te quisieras ver vos en el mundo son preguntas que que nos llevan a pensarnos muy profunda que nos que incomodan que incomodan pero que inspiran y que seguramente les propongo a todos que nos quedemos con esas preguntas que se hizo Martín y que le abrió un camino interesante muy interesante que ha cambiado un montón de vidas y está luchando por causas muy nobles así que yo le propongo todos nos quedemos con esas preguntas cómo vemos el mundo cómo queremos que sea y cómo queremos que sea nuestro rol en este mundo que nos toca vivir me parece que me quedo resonando con eso e invito a todos a que sigamos con eso con esas preguntas y que pensemos en accionar en ser protagonistas en pensar que las cosas pueden cambiar pero para que las cosas cambien tenemos que hacer y tenemos que pensar think outside the box tenemos que pensar fuera de la caja nuevas soluciones para nuevos o para viejos problemas y te agrego no sentir disconformidad o inconformidad porque nuestro impacto no sea igual al del otro porque eso también es importante estamos en un mundo de demasiada comparación con los demás es un mundo que nos abruma en ese sentido entonces entender que quizás la parte que me toca a mí es es una parte es una parte de lograr ese impacto en tal dirección y estar felices con eso no 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 estar mal porque porque si no mucha gente tiende a compararse y y se frustra en el camino y la comparación no ayuda la comparación no ayuda hay que estar feliz con el impacto que uno puede ir logrando en la vida que puede ser creciente y y hay mucho tiempo en la vida como para como para que las cosas pasen por supuesto yo estoy convencido que estas acciones de las que estamos hablando son como una gota en un estanque se empieza a expandir el agua y se genera ondas que llegan a lugares que uno a veces no sospecha pero lo importante es eso entrar en movimiento y hacer cosas concretas Martín me gustaría antes de que Albert dé alguna palabra de cierre que digas vos mensaje final lo que tengas ganas así vamos cerrando este hermoso encuentro que hemos tenido bueno nada en primer lugar agradecerles a todos porque la verdad que es un placer este encuentro y que podamos charlar de todas estas cosas y conocerlos y que puedan conocernos así que nada honrado de poder estar y y lo que siempre digo es que se animen a soñar en grande pero de vuelta ¿no? a esos sueños pónganle ese tren de aterrizaje porque porque como dice como dice una canción de YouTube no los hagas tan duros esos sueños porque pueden doler mucho ¿no? entonces podemos soñar en grande pero tener en claro que con acciones y con métricas y con objetivos de corto plazo y demás los tenemos que empezar a bajar los tenemos que empezar a bajar para que esas cosas pasen y las consigamos y si no las conseguimos estar felices independientemente del resultado sabiendo que dejamos todo en la cancha genial genial bueno y me encanta también esto de el mundo necesita gente más feliz que ame lo que hace eso es una invitación que hacemos que nos hacemos a cada uno de nosotros ¿no? porque tampoco es posible ser feliz sin pensar en el otro sin hacer feliz y sin hacer el mundo un lugar mejor entonces ahí donde la felicidad se transforma en una cosa altruista y egoísta al mismo tiempo porque tiene las dos caras que nos nutre pero empuja al mundo hacia un lugar mejor así que nos quedemos también con esa frase que ha sido súper inspiradora muchas gracias Martín gracias a todos por acompañarnos Albert déjame que termine con una cosita yo te quiero agradecer primero Martín porque me ayudaste a sintetizar como es la relación que tengo con mi amigo Virgilio he descubierto que eres la persona que me incomoda o sea así es para sintetizar digamos en tu vida entonces exactamente es fundamental gracias a que él me incomoda es que yo permanentemente estoy generando cosas o llevando a la práctica cosas pero descubrí que esa es la forma de sintetizar el tema de la relación pero acá va y esto es para para todos nosotros estamos acá con Martín porque tenemos un sueño que hace realidad este Possible Day del 26 de noviembre acá en Tucumán y esto lo quiero invitar a todos los que están acá a que hagan dos cosas básicamente una si se quieren sumar hay un equipo de voluntarios que estamos trabajando ya para en distintos aspectos para hacerlo esto realidad desde el tema de organizar la parte de logística ver el tema de la comunicación el tema de conseguir sponsors porque esto se hace a partir del tema de aportes que hacen las empresas principalmente para para poderlo concretar entonces este es el primero el que se quiere sumar a trabajar en el equipo de voluntarios lo único que tiene que hacer es le vamos a mandar el mail con la grabación esta y está va a estar mi número se comunican conmigo y vemos a dónde se pueden llegar a integrar en este equipo que está liderando Emilio Correa García y el segundo tiene que ver con esto que decía hace un rato Virgilio que me ha encantado complementarlo con esto que decís vos ahora de que si hace realidad los sueños de los otros se terminan haciendo realidad los tuyos y como yo digo siempre si esto a vos te ayudó si esto te inspiró lo compartamos o sea van a recibir el link de la de la grabación pueden compartirlo tranquilamente pero además hay algo que yo estoy empezando a hacer cuando estoy escuchando esta charla que a algunos amigos les mando la frase que me hacen que me suenan principalmente estuve mandando varias de las que estuve escuchando acá con Martín porque es mi manera también de de esto que de este favor que estoy teniendo de que Martín me transmita estas ideas o estos conceptos compartirlo con aquellos que quiero que para ir de alguna manera generando esta cadena que vaya desde a poquito transformando el mundo para que sea cada vez mejor para todos así que los invito a estas dos cosas les agradezco a Martín por sumarse en esto y por darnos la posibilidad a Tucumán de que tengamos nuestro Possible Day porque es nuestro el que se viene en noviembre por favor de parte de todo el equipo de Possible les mandamos un abrazo gigante a todos los amigos allá y a los que van a ser amigos o a los que van a encontrarse con nosotros en este Possible Day para que sigamos adelante juntos perfecto gracias gracias a todos nos vemos un abrazo a todos chau 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 chau